¿Qué es la provocación? Hace un mes y pico hubo dos derrotas seguidas en Liga y Justillo iba a cambiar esto, tenía que conformar el equipo, colocarlo. James ahora está marcando muy bien, haciendo un trabajo sacrificado, el equipo está funcionando, está jugando. ¿Qué piensa en este mes y pico de cambio que usted ha conseguido que el equipo sea también imbatido en muchos partidos? ¿Qué ha cambiado para que el equipo ahora tenga esta confianza y si piensa que mañana es un examen de todo esto? Creo que ha cambiado, creo que se ha entendido muy bien con autocritica lo que estábamos fallando después de la derrota contra Atlético y contra Real Sociedad. Después todo el equipo lo ha entendido y con el trabajo hemos conseguido buscar más equilibrio. El equipo trabaja juntos, está luchando, sacrificándose. Creo que es un mérito de todos los jugadores que lo han entendido muy pronto los problemas que hemos tenido. Mañana es un examen, creo que todos los partidos para nosotros son un examen. Fue un examen lo de Anfield, fue un examen partido antes contra Levante. Todos los partidos son examen. Lo vamos a hacer, un otro examen contra un equipo muy competitivo. Míster, José Aguado de la Razón. ¿Cree que el Madrid está haciendo el mejor fútbol desde que usted llegó? No sé, no sé. En este momento estoy satisfecho de lo que hemos hecho. Espero que vamos a seguir. Hola, míster. Alberto Pedirón de Acero. Ya sé que no eres mucho de meterte en historias de otros equipos, pero mañana hay un nombre propio en el Barça, que es Luis Suárez. Son dos preguntas muy cortitas. Una, ¿crees que va a jugar? Y dos, ¿prefieres que juegue o que juegue el Barça con más centrocampistas? No, esto no es un problema mío. Naturalmente, tengo mucho respeto por la calidad de Suárez. Creo que jugar o no jugar Suárez no cambia la idea del partido que tiene el Barcelona y también no cambia la nuestra idea. No es que si Juárez juega, cambiamos la idea de cómo queremos jugar. No la cambiamos. Y por esto no es para nosotros un problema. Aquí, míster Rubén Jiménez, en el diario Marca. En los últimos años el Real Madrid siempre ha salido a jugar contra el Barcelona condicionado por su idea de juego. ¿Mañana el Madrid va a salir a quitar el balón a Barcelona o a que el Barcelona no juegue como siempre? Yo creo que plantear el partido de mañana es bastante fácil porque nos conocemos, conocemos muy bien las características del Barcelona. Creo que a lo mejor es intentar jugar el fútbol que queremos, intentar jugar con nuestra idea. Es claro que tenemos que hacerlo todo al top, atacar al top, defender al top. Porque para ganar este partido necesitamos un partido, un gran partido. Hola, míster Diego Torres del país. El año pasado consiguió que Di María cambiara su mentalidad y se adaptara al centro del campo. Ahora estamos asistiendo a un cambio muy grande en James y en Isco. ¿Cómo explica esa transformación mental para defender, para jugar cuando el equipo no tiene el balón? Yo creo que la llave es que los jugadores entiendan que de poner la calidad que tienen al servicio del equipo. Esto es la cosa más importante. Entonces, esta adaptación es simple porque los jugadores entienden lo que necesitamos, lo intentan de hacer. Y lo están haciendo muy bien en este momento. Hola, míster Rubén Briones de Televisión Española. La temporada pasada, uno de los problemas que se achacó al Real Madrid para no conseguir el título de Liga es que falló ante los dos principales rivales, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Llega el primer clásico de la Liga. ¿Esto añade presión al partido? Para un clásico la presión es una cosa absolutamente normal. Es verdad que en la Liga el año pasado no lo hemos hecho bien. Intentamos de hacerlo mejor por este partido. Llegamos a este partido, creo, en una condición mejor comparándolo con el partido de ida del año pasado. Esto es claro. Intentamos de hacer mejor como resultado. Hola, míster Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Evidentemente hay muchos futbolistas importantes en el Barça, pero Messi es probablemente el que más. No son especialistas defensivos, ni Modric, ni Kroos. ¿Hay algún plan especial para frenar al argentino? ¿Cómo se va a plantear el partido? Es el plan de siempre, sobre todo, de intentar de quitar espacio a los delanteros. Entonces no es bastante un solo jugador. Tenemos que jugar con dos líneas que en posición defensiva no dejan espacio entre las dos líneas. Solo por esto creo que lo podemos tener más control. Parece evidente que son las dos delanteras mejores del mundo, del Madrid y del Barcelona. ¿No crees en cambio que justamente porque las delanteras son muy buenas, la clave del partido puede ser la defensa? No sé, yo creo que no hay un partido en el mundo donde hay toda esta calidad. Porque no es solamente una calidad ofensiva que tengo los dos equipos, también en el medio, también atrás. Tengo un jugador de grandísima calidad. No sé, no sé cuál es la clave. Es claro que defender bien contra este tipo de equipo creo que vale lo mismo. Creo que Luis Enrique puede pensar lo mismo. Defender bien es una cosa muy, muy importante. Como para nosotros es lo mismo. Defender bien contra Messi, Neymar, los medios que atacan la profundidad. Creo que es una cosa muy, muy importante, que pueda ser una llave del partido. Hola, míster. Aquí Sergio Valentín de Radio. Me gustaría saber, desde que terminó el partido Anfield, cuántas horas ha podido abstraerse de este clásico, de no pensar en el Barcelona, en su caso en particular. Y si cree que en equipos tan poderosos como el Barcelona, ¿se pueden encontrar todavía debilidades algún talón de Aquiles? Creo que no hay equipo perfecto en el mundo. Nosotros no somos perfectos. No creo que seamos perfectos. Algunas debilidades tenemos que buscarlas, porque para preparar una estrategia del partido tengo que buscar alguna debilidad para dar a los jugadores las indicaciones necesarias para jugar este partido. También si no la busco, me invento algo de buscar alguna debilidad. He pensado todo el tiempo, estoy pensando todo el tiempo a este partido. Me gusta pensarlo, porque creo que es un partido que lo va a ver todo el mundo. Es una felicidad prepararlo. Por esto me gusta estar con la cabeza focalizada en este partido y no me da esta presión. Tengo el pensamiento de poner sorpresa en el campo, porque por este partido me gusta hacerlo. Lo he hecho el año pasado, no me salió bien, no me ha salido bien. Lo he hecho muchas otras veces y me salió muy bien. Entonces, la cabeza está llena. Pienso al partido y pienso también a poner sorpresa en la alineación. Hola, mister. Buenos días. Mariano Sánchez de Antena 3 Televisión. Prácticamente solamente ha tenido un día para poder entrenar. Ayer fue entrenamiento de recuperación, hoy digamos que ya de cara al partido de mañana. ¿Cree que el FC Barcelona parte con ventaja, que ha tenido un día más de descanso? ¿El Real Madrid ha tenido menos oportunidades de preparar el encuentro? Sí, pero es claro que es muy complicado recuperar. No sé si vamos a recuperar totalmente después dos días, después del viaje. Con esto no pasa nada. Como ha dicho Cristiano, no se entiende por qué un clásico juega a las seis. Podría ser que era mejor jugarlo a las nueve, también por el espectáculo. No lo entendemos, pero creo que vamos a recuperar bien. Porque el equipo está bien físicamente. Cuando un equipo está bien físicamente significa también que tiene una recuperación después los partidos más rápida. Hola, mister. José Luis Milón, de Radio Nacional. Ha dicho que el equipo necesita defender bien para ganar mañana. Ahora acaba de responder que igual se plantea introducir alguna sorpresa en la alineación. Como no me va a decir la sorpresa en cuestión, precisamente por eso, porque es una sorpresa. ¿En qué línea podría darse la sorpresa? Si pongo uno más, tengo que quitar uno. Entonces la línea puede ser que pongo un mediocampista y quito un delantero. Entonces las dos líneas. No pienso que voy a cambiar la defensa porque siempre hemos jugado con la defensa de cuatro y no voy a poner una defensa de tres. Puede ser que quito un delantero y pongo un mediocampista o quito un mediocampista y pongo un delantero. Lo tengo en otro delantero. Hola, mister. Álvaro de la Rosa, Diario As. ¿No se suele concentrar el equipo habitualmente? Quería preguntarle si hoy se concentran porque es el Barcelona o por el horario del partido de mañana. No, por el horario. Solo por el horario porque tenemos que comer, que hacer un desayuno a la once, después comer tres horas antes del partido. Entonces por esto nos concentramos. Habitualmente también los partidos importantes nos vamos a concentrar. Es un horario un poco nuevo para nosotros. Entonces por esto preferimos concentrarse. Buenos días. Antón Meana, Radiomarca. Ha estado bromeando con los cambios que podría hacer, pero ayer fue muy contundente. Ayer no estoy, no estoy bromeando. No, pero ayer fue muy contundente en la cadena SER y dio la alineación. ¿Se arrepiente de haberlo dicho? Me arrepiento, me arrepiento. Porque tengo a la cabeza muchas ideas. Puede ser una broma o puede ser una cosa seria. Hola, Mr. Jerónimo Alonso de Canal Sur. Quiero preguntarle por Isco. ¿Le ve preparado para el partido? ¿Hace ya todo lo que usted quería y antes no hacía? ¿Su involucración en el trabajo defensivo es ya exactamente la que usted le reclamaba el año pasado? Yo nunca he reclamado de Isco de trabajar más. Yo creo que siempre ha trabajado, ahora lo está haciendo con más eficacia porque creo que se encuentra muy bien, está bien físicamente. Creo que nos ha ayudado muchos los partidos que ha jugado con el equipo nacional para buscar una condición mejor. Está muy bien. Creo que va a ser, a nivel físico, va a ser un gran partido mañana. Buenas tardes, profesor. Marcelo Moncayo de la cadena. Gracias por el profesor. Todavía no, todavía no soy profesor. En Colombia se dice el profesor. Muchas gracias. Marcelo Moncayo de la cadena RCN de Colombia. Mañana todo Colombia va a estar muy pendiente del rol, del desempeño que tenga James Rodríguez en la cancha. Quisiéramos preguntarle a usted qué planes tiene para él mañana y cómo lo ve a nivel de preparación en este partido. Gracias. Como he dicho, estamos muy satisfechos por su trabajo porque está trabajando muy bien, sobre todo está trabajando por el equipo. Está jugando en una posición que a nos gusta, es ayuda. Entonces, creo que puede ser y va a ser el mismo partido que ha hecho en Anfield, donde todos estábamos contentos de su trabajo. ¿Qué tal, míster? Soy Edebo Irre de La Goleada. Su cuarto clásico, no sé si usted para mañana tiene un feeling especial con respecto a los otros tres. Si cree que el Madrid o su Madrid es cuando mejor llega en comparación a los otros tres para ganar al Barcelona. Creo que estamos bien, como he dicho, pero todos los partidos contra el Barcelona son partidos muy difíciles, muy complicados. Creo que los dos equipos llegan puede ser en un momento muy, muy bueno, todos los dos. Yo tengo, como siempre, confianza por este partido en mi equipo, sobre todo por lo que hemos hecho miércoles pasado. Buenos días, míster. Joaquín Björklund, Simo Suecia. ¿Cómo ha visto vuestro juego defensivo últimamente, sobre todo comparándolo con lo de Barça, que ha sido impecable hasta ahora? Creo que nosotros hemos mejorado mucho, porque son partidos que en los últimos partidos no hemos encasado gol, hemos jugado defendiendo bien, sin... Gracias. 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 Gracias.